Buenos días, estamos en una nueva entrevista de Atlántico TV y estamos con Bartolomé Pidal, que es el presidente del grupo Nortempo. Muchas gracias por venir hasta Atlántico, Bartolomé. Gracias a vosotros por invitarme. Pues vamos a empezar por lo último, la última iniciativa que tenéis, que está teniendo mucho éxito, que es el programa Retorna, que trae a profesionales que buscan trabajo en Europa y que se juntan con empresas que buscan profesionales que no tienen. Cuéntanos un poco cómo es esta iniciativa. Bueno, el programa Retorna cualifica emprego, porque el Retorna es un programa más grande de la Ciudad de Galicia, el cualifica emprego, es exactamente este programa que desde la Fundación Nortempo, y bueno, gracias a la invitación de la Ciudad de Galicia, pues hemos organizado para poder facilitar el retorno de personas que emigraron, que salieron o que están fuera de Galicia. Es decir, la intención es atraer talento, talento gallego, por lo tanto, que vuelva con raíces gallegas, porque en algunos casos son nietos o bisnietos, quiero decir, de familias que se marcharon hace muchos años, bueno, pues ahora es la oportunidad de darle una entrada y un regreso aquí a Galicia. ¿Y qué tal la acogida está teniendo por ambas partes, tanto las empresas como los profesionales que están queriendo volver? Pues la verdad que bien, a medida que se va conociendo, las empresas se comprometen más y digamos, todas apuestan por efectivamente traer talento, porque son conscientes todas las empresas de que es necesario abrirnos al mercado. Si podemos traer ciudadanos gallegos, que son además compatriotas nuestros, pues mucho mejor, ¿no? Queda todo en casa. ¿Y un poco cómo es la dinámica? ¿Los profesionales tienen que ir a algún sitio a anotarse? ¿Las empresas...? Bueno, nosotros hemos desarrollado una plataforma que es IberEmpleo, que está enfocada sobre todo a, bueno, a Latinoamérica, aunque también aquí en Europa, pero bueno, a través de eso y de una serie de campañas y acciones que hemos hecho, damos promoción a las demandas que hay aquí y a partir de ahí nos llenan. Es decir, en primer lugar identificamos demandas en las empresas, las hacemos llegar a los posibles demandantes, de empleo interesados y la Fundación se ocupa de hacer, digamos, la unión, ¿no?, de ambas, digamos, del demandante y la demanda, ¿no?, por parte de la empresa. Eso es lo que hace la Fundación. ¿Y por qué? ¿Por qué...? ¿Cómo ideáis este programa? ¿Por qué surge? Bueno, yo creo que surge por una realidad, un hecho, yo creo que el presidente, creo además que es el presidente de la Junta, el que ha estado involucrado, ¿no?, en el respaldar este proyecto y por lo tanto me parece que es un planteamiento muy acertado porque vemos en general aquí en España, en Galicia, en España y en Europa que hay un déficit de determinadas profesiones, ¿no? Y la única fórmula de cubrir en este momento ese déficit es podiendo, o sea, atrayendo talento. También habría fórmulas, bueno, pues de, podemos hablar o mucha gente pensará qué pasa con la gente que está en paro, ¿no? Bueno, habría que hacer reciclaje y preparar gente que pueda, pero en algunos casos no va a haber perfiles en el mercado español, ¿no? Por ejemplo, conductores, ¿no?, que es una actividad que nosotros, no desde la Fundación, sino desde otra empresa del grupo, que se llama Nuclo, ¿eh?, que está recientemente incorporada al grupo Nortempo, pues desde ahí estamos trayendo conductores para toda España, ¿no? Y aquí en Galicia particularmente, pues hemos hecho varias, pues hemos traído este año del orden casi de 400, 450, ¿no? De talento y de personas sabe mucho Nortempo. Grupo Nortempo, que lleváis ya más de 30 años haciendo este trabajo, ¿no? Como aquí, primero en España y os habéis incluso internacionalizado. Sí, bueno, nosotros empezamos en Galicia, ¿eh?, estuvimos en Galicia mucho tiempo y luego, bueno, pues tuvimos que salir a nivel nacional y toda empresa tiene que tener vocación de crecimiento y toda persona tiene que tener vocación de crecimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues eso nos ha llevado a estar en España, luego estamos en Portugal, hemos entrado en Portugal y estamos en Colombia. Ahora mismo estamos ya en Perú, estamos en Argentina, es decir, con todos estos programas de ámbito de tipo internacional, estamos abriendo, expandiendo, no es más, pero efectivamente son muchos años y aprendiendo de todos modos cada día, ¿no? No solo ponéis en contacto a personas que buscan empleo con empresas que necesitan trabajadores, sino que hacéis otras cosas como el outsourcing, ¿no? De hecho, acabáis de integrar a una empresa para poner el foco, uno de vuestros focos en este ámbito. Sí, nosotros decimos que unimos personas y organizaciones, ¿eh? Ese es un poco el propósito de nuestra compañía, unir personas y organizaciones para desarrollar el talento y la productividad. Entonces, todo lo que se pueda mover en esa ecuación, nosotros participamos. Por eso tenemos formación, por ejemplo, tenemos centros de formación, pues en toda España, también, como NT4, que es la división, digamos, una de las divisiones de formación. Tenemos la parte de outsourcing, donde trabajamos en el ámbito industrial y en otros, sobre todo industrial, servicios también. También, efectivamente, incorporamos hace poco Flexibleos, que es una compañía, era una compañía madrileña, ahora es gallega, ¿eh? Porque está en el grupo Nortempo y que se dedica a hacer toda la parte de outsourcing comercial, ¿no? Es estas personas que a veces te encuentras en los aeropuertos y, en fin, que te están vendiendo o haciendo también campañas o actividad de marketing comercial, desde call center, etcétera, pues para grandes compañías y para pequeñas, ¿no? ¿Cómo es el futuro? ¿Por dónde va a pasar el futuro de Nortempo? De Nortempo. Bueno, yo creo que mientras tengamos esa ecuación, tenemos un campo enorme, ¿no? Porque es inagotable, es decir, las empresas siguen necesitando personas, ¿no? Y, por lo tanto, nosotros trabajamos con las personas y trabajamos con las empresas, porque también hacemos consultoría, ¿no? Desde Núcleo, por ejemplo, que es esta empresa que estamos haciendo un trabajo internacional, viene derivado de un trabajo de consultoría. Primero hemos hecho un día, no es trabajo en empresas que les damos soluciones y dicen, muy bien la solución, pero me faltan conductores. Entonces, bueno, en este caso, Diego Carvajoso, que ha sido el fundador y ahora es socio, dentro, está socio en el grupo Nortempo, está, digamos, en su empresa, está dentro del grupo, pues, bueno, él cogió y fue a Perú y abrió esto. Esto nos ha llevado, efectivamente, pues ahora mismo, tener una oficina en Perú con ocho personas que están trabajando solamente para atraer conductores. Es un problema importante de la sociedad la falta de personal, que no encajan la oferta y la demanda. Tú, que eres un experto en este tema, ¿qué medidas urgentes se deberían tomar? Bueno, yo creo que la formación, a lo que llaman el reskilling, ¿no? Yo utilizo pocos anglicismos, pero bueno, alguno hay que utilizar, ¿no? Por ejemplo, nosotros la parte de formación la tenemos focalizada ahí. Nosotros hacemos formación para el empleo. No hacemos formaciones largas, de mucho tiempo, sino preferimos unidades más pequeñas, píldoras, ¿no? O programas mucho más verbos, pero que capaciten y que habiliten para poder emplearse. Y yo creo que ese es uno de los retos que tenemos en general al futuro. Y, bueno, hay mucho que hacer por parte de las empresas, también por parte de la administración, siendo más flexible y abriéndose, que de algún modo se va abriendo. Le cuesta, pero se va abriendo, ¿no? Pero tenemos que cambiar todo el modelo, seguramente todo el modelo educativo. En una parte está en las oficinas de empleo, porque, bueno, vemos que hay un sector público, un sistema público de empleo, pero ¿realmente está funcionando? ¿Habría que cambiar algo en ese campo? Bueno, los datos hablan por sí solos. El sector público apenas contrata, no sé, el porcentaje exacto. No quiero decir, pero vamos, es mínimo, ¿no? No voy a decir una cantidad porque no la tengo, pero es muy baja, muy baja. Por debajo del 10, incluso por ciento. Con lo cual, el mercado es muy dinámico, la sociedad es muy dinámica, el mundo cada vez es más dinámico y necesitamos estructuras dinámicas. Y las administraciones o se hacen también dinámicas o, si no, no van a responder. Y como las personas y las empresas necesitamos soluciones, pues, bueno, las buscamos. Tenemos que crearlas, inventarlas, hacerlas. Bueno, eso no está mal, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias Bartolomé por venir hasta Atlántico. Muchas gracias a ti y a vosotros y encantado. Pues hasta la próxima. Muy bien, gracias.